Y acá es donde salen las malas, de ahí. Vamos por acá. Vamos a seguir. Vamos a apretar. 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 Ya la pasó. Ya la pasó. Se ha re paralizado. Oh. Oh. Ahí está. No se distingue tanto de forma. Ah, ahora está aguantando sus colores, su potencia, su luz. A ver, ¿lo ve bien? La de la derecha se ve más fuerte seguramente. Se ha quedado paralizado. La otra sigue avanzando parece. La otra sigue avanzando. Ahí está. Bien. Con esta ya son más de veinte. Ya estoy viendo. Pero si no puedo filmar estas dos. Pero son más de veinte. Esta está alejando la otra. Se ha quedado paralizado. 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 No se mueve, hermano. No, pues, a ver, aquí. Pero todas han salido, ¿sabes? No, no la veo ya. Otra luz. Me desgaste de la ciencia. Suscríbete al canal. Suscríbete al canal.